Hola, ¿qué tal amigos de Frutichero Show? Sí, como vean acá vamos a hablar de Lito y Cavalucci Quizás uno lo conoce, quizás el otro no lo conoce O viceversa, o quizás uno pasa a los dos Pero hay un problemita aquí de rap Y es que recientemente Mikey Baschek Entrevistó a MC Cavalucci Que es un rapero de Puerto Rico Y bueno, de Nueva York, que fue uno de los pioneros Hay que dársela ahí, donde dijo Una cosa bastante, bastante grave A mi parecer, donde afirmó Prácticamente que Lito y Polaco No son raperos porque tienen canciones De reggaetón, wow, 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 wow Polaco hasta el momento no se ha pronunciado De esto, pero Lito sí le mandó Un rafagazo, un texto de este tamaño Señores, que te lo tengo aquí todo También tengo el video donde Le dice par de cosas a Lito, par de cosas a Polaco Diciéndole prácticamente que no son raperos Porque empezaron haciendo reggaetón Y Lito le mandó en la cara Con esto que te estoy diciendo Diciéndole, epa, respeta mi legado Respeta el legado de Lito y Polaco Porque de verdad aquí se habla con hechos Y te muestro todo, las cosas se ponen bastante Delicadas, pero si quieres saberlo Leer exactamente lo que publicó Lito Ver que fue exactamente lo que dibujó en video Cabalucci, link en la descripción Sabes que nunca te fallo Y aquí se dicen las cosas claro y raspado Así que, vete ya, de una Dale para allá, dale, dale, dale Gracias por ver el video